¡Hola amantes de la Kinkia! Sí, soy yo. Por fin estoy en YouTube. Y es que he decidido abrir mi canal y dar por fin este gran salto en las redes sociales. Y qué mejor momento para hacerlo que la semana en la que se conmemora el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que ha sido el pasado 11 de febrero. Biólogas, físicas, matemáticas, ingenieras, las mujeres, suponemos menos de un tercio de las investigadoras de este mundo. Y lo que es aún más preocupante, únicamente un 7% de las niñas admite que le gustaría dedicarse a una de estas carreras técnicas, cuando esta cifra se triplica en el caso de los chicos. Es por ello que desde el 2012, el 11 de febrero se celebra este Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, un día en el que se reivindica tanto el acceso como la actividad plena de mujeres y niñas en igualdad en este sector. Y es que cada vez más estudios avalan que son los estereotipos de género los que hacen que esta cifra sea tan reducida en ciencia. Otros factores a tener en cuenta son la ausencia de referentes femeninos para estas niñas, o que sus logros a lo largo de la historia no hayan tenido todo el crédito que merecen. Es por ello que me veo en la obligación moral de ser una de esas personas que da visibilidad a aquellas mujeres que a lo largo de la historia ha cambiado nuestra percepción de la ciencia. Para ello hoy voy a hablar de 5 científicas célebres, que no tienen que ser las mejores ni las peores, simplemente son las que a mí más me han marcado o cuya historia me parece más interesante. Aunque son infinidad las mujeres cuyo avance científico ha contribuido a forjar la historia de la ciencia. ¿Estáis preparados? Pues vamos con la primera científica. La primera científica que he escogido es Liz Meitner. Meitner, 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 Liz, Liz para los colegis, Liz. Liz fue una física austríaca que se dedicó a investigar en los campos de la radiactividad y de la física nuclear. Todo esto en plena Segunda Guerra Mundial y por si fuera poco con ser mujer también era judía. Es por ello que se vio obligada a emigrar a Suecia. Por si esto fuera poco, además sus comienzos en la investigación fueron muy difíciles porque en aquella época no estaba permitida el ingreso en la universidad de las mujeres. Por lo tanto ya tuvo que empezar sus estudios a formarse en su sótano. Vaya cisco, así a los Steve Jobs toda la vida. Total, que Liz continuó con sus investigaciones con su compañero Otto Hahn a través de correo postal. Y fue Liz la que tuvo la hipótesis, la idea de que el fraccionamiento del núcleo de los ótomos podría liberar grandes cantidades de energía. Lo que hoy conocemos como la fisión nuclear. Fue Otto el que realizó las investigaciones pertinentes para poder demostrar esta hipótesis. Y finalmente en 1944 Otto fue galardonado con el Nobel de la Física. O sea, adivinad quién no fue ni mencionada en tal galardón. Liz quedó relegada a un segundo plano y no obtuvo el galardón. Y es que desde 1901, año en el que comenzaron los premios Nobel, solo un 5% de estos premios han sido dados a mujeres. Pasamos a la científica número 2. Lynn Margulis. Lynn Margulis es una pieza clave, indispensable, un pilar básico, una super mega ultra top en el campo de la evolución. Y es que fue Lynn Margulis la que describió la teoría indosindionte para el origen de las células eucariotas. Voy a explicaros esto un poco para que lo entendáis. Una célula eucariota es aquella que forma los organismos más complejos, como los animales o las plantas. Dentro de estas células complejas tenemos los denominados orgánulos celulares. Seguro que a todos suena si os digo cloroplastos o mitocondrias. Pues en la teoría de Lynn, un ancestro procariota, es decir, una bacteria como muy tocha, se comió a otras bacterias pequeñitas y como vio que dejarlas dentro sin hacerles nada le proporcionaba más beneficios que digerirlas, pues las dejó ahí taragustico, lo que se denomina una relación simbiótica. Bien, pues el tema es que a través de relaciones simbióticas sucesivas se fueron generando células más complejas, dando lugar a las primeras células eucariotas, que tras muchos ciclos evolutivos dieron lugar a los organismos más complejos. Parece todo muy lógico, ¿verdad? Pues Lynn tuvo que intentar hasta en 15 ocasiones publicar sus hipótesis. Además, una vez publicados estos resultados, escribió un libro al respecto de su teoría. Y de nuevo le dieron muchas negativas a la hora de publicarlo. Afortunadamente, y con el paso del tiempo, sus trabajos fueron tomándose en serio y hoy en día constituyen la base para entender la evolución desde los organismos más primitivos a los más complejos. Y es que sin su teoría no entenderíamos la vida como lo hacemos a día de hoy. ¡Premio Nobel! ¡Por favor! ¡Por favor! Tercera científica célebre, Margarita Salas. Y es que no podía hacer este top 5 sin incluir a una de las más célebres científicas españolas. Bioquímica, discípula del grandísimo Severo Ochoa, es una de las principales representantes dentro del campo de la biología molecular. Entre sus aportaciones científicas más importantes destaca el determinar que la lectura del mensaje genético se realiza en dirección 5' a 3'. O sea, 5' a 3'. Eso para una persona que ha estudiado genética... Es como decirle a una persona normal que las palabras se leen de izquierda a derecha. Es como algo básico en genética. Y lo describió esta tía. Es que es una ídola, diosa. Otro de sus grandes logros fue describir la polimerasa de un fago. Un fago es un virus que infecta bacterias. Descubrimiento que además le valió una patente muy valiosa. El caso que la polimerasa también forma parte del día a día de alguien que se dedica a la biología molecular. Molecular. Porque es una de las herramientas indispensables para la PCR. Que la PCR en un laboratorio es como, no sé, como la mejor croqueta del mundo. ¿Qué sería? ¿De jamón? ¿De pollo? Tengo hambre. ¡Nah! El caso que esta mujer es una auténtica crack. Y ahí sigue la tía. Con los años que tiene, impartiendo sabiduría. ¿Novel? Nada. Seguimos sin suerte. Bueno, vamos con la científica número 4. Rosalind Franklin. Probablemente sea la científica que más me ha marcado personalmente. Y ahora es cuando me pongo un poquito más seria. Y es que este tema me toca mucho las narices. Rosalind Franklin fue la que obtuvo la imagen del ADN a través de difracción de rayos X. Y fue basándose en esta imagen a través de la cual Watson y Crick fueron generando su modelo de la doble hélice del ADN. La estructura de ADN que todos conocemos hoy en día. Watson y Crick. Watson y Crick. Watson. Crick. ¿Rosalind? ¿Rosalind? ¿Franklin? ¿Franklin? ¿Flan-Flan-Fran-Franklin? ¿Dónde está el Franklin? ¿No está? No está. El caso que además Watson y Crick quisieron incluir en la publicación de este modelo al colega de Rosalind Wilkins. Que dijo que no porque no había hecho prácticamente nada. No como Rosalind Franklin. ¿Franklin? 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 Pero claro, en 1962, ¿quiénes se llevaron el premio Nobel por haber descubierto esta estructura? Watson, Crick, Wilkins. ¿Franklin? ¿Franklin? ¡No! De hecho, Rosalind ya había fallecido en aquella fecha de cáncer. Pero lo más indignante de todo es que ni se la mencionó a lo largo de la ceremonia. Uno de los mayores ejemplos de invisibilidad de la mujer en la ciencia. De hecho, lo que a mí me sorprende es que no escuché hablar de Rosalind Franklin hasta primero de carrera. Y no fue hace tanto, ¿vale? ¿No? 12 años. 12. Sigo. Pero bueno, vamos a intentar terminar con la quinta científica célebre con alguien que haya hecho historia realmente. Y es que no puede faltar en esta lista la grandísima, maravillosa y magnífica Marie Curie. Marie Curie, polaca de nacimiento y nacionalizada francesa. Fue la primera persona, persona, no mujer, persona, en obtener dos premios Nobel en dos categorías diferentes. Y también la primera mujer, ahora sí, en conseguir un premio Nobel. El primero de ellos lo obtuvo en 1903, dentro del campo de la física, junto con su marido, Pierre, y el director de su tesis, Henry Becquerel. Lo que no mucha gente sabe es que el comité seleccionador no quería incluir a Marie en la nominación de este galardón. Pero, por alguna triquiñuela, su marido se enteró y dijo que no aceptaría el galardón a menos que se incluyera a Marie en la nominación al premio. ¡Ay, qué hombre tan majo! El caso es que, tras obtener este galardón, fue su marido el que tuvo muchísimas oportunidades laborales, mientras que Marie siempre quedaba relegada a un laico. Pero, por desgracia o por suerte, según cómo se mire. Pocos años después, Pierre falleció en un accidente de carro. Sí, de carro, de los que llevan los caballos. ¿O te crees tú que solo hay accidentes con los coches? Pues no, de carro. Y falleció, por lo que fue Marie la que se quedó con su puesto de profesor en la Sorbona de París, siendo la primera mujer en impartir clases en esta universidad. El segundo premio Nobel lo recibió ella sola en el año 1911, esta vez en el campo de la química, por el descubrimiento de dos nuevos elementos químicos. El polonio, en memoria de su patria querida, y el radio. Marie Curie dedicó toda su vida al estudio de la radioactividad y a salvar cientos y cientos de vidas. Finalmente, falleció a los 66 años de anemia plásica, probablemente provocada por la exposición al material radioactivo a lo largo de toda su vida, ya que por aquel entonces no se sabía lo perjudicial que podía ser manipular esos elementos. En fin, cuántas científicas maravillosas hay en el mundo que han tenido que luchar porque se las escuche. Pero aquí estoy yo, oye. Para decir bien alto, ole, ole y ole. Ole su brillantez, ole su lucha y ole su perseverancia. Yo, de mayor, quiero ser como ellas. Porque todavía no soy mayor. Bueno, y esto es todo por hoy. Siento no haber podido hablar de más científicas, pero si queréis podéis hablarme de vuestra favorita en los comentarios. Nos vemos a la próxima, espero que sea pronto. Por fi, por fi, suscribíos al canal, pulgares arriba si os ha gustado el vídeo, y dadle a la campanita si queréis enteraros cuanto antes de cuándo saldrá el próximo. Hasta entonces, nos vemos pronto, amantes de la kienkia. ¡Adiós! Hay mujer, tranquila. Dora, las mujeres y las niñas en el sector... O sea, yo alucinado con mi capacidad de no seguir el guión. A todos vosotros osos... Estas... El caso, que Margarita es una crack. Y ahí ya está. El caso, es que estoy ahora mismo teniendo una visión súper agradable de mi gato lamiéndose el ojete. Así. ¡Taca! Laborales dentro de... ¡Bah! ¡Bah! Pero ya está. Ya estaría. ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!